Los días pasan y no sé por qué te has ido, si el amor que te di solo fue para ti. Y si sabes bien que no soy malo, vuelve pronto a mi lado, que sin ti no sé vivir. Si no me quieres, dímelo, no tengas miedo, pero si no es así. Y si te acuerdas de mí, puedes ver que no soy malo, quiero verte a mi lado y que seas muy feliz. Si el amor que te di solo fue para ti. Y si sabes bien que no soy malo, vuelve pronto a mi lado, que sin ti no sé vivir. Si no me quieres, dímelo, no tengas miedo. Pero si no es así y te acuerdas de mí, puedes ver que no soy malo, quiero verte a mi lado y que seas muy feliz. Vuelve ya a mis brazos y verás que yo te quiero. Vuelve ya a mis brazos y verás que yo te quiero. Vuelve ya a mis brazos y verás que yo te quiero.